La carretera central lo pedía La trilogía de la cumbia sanjuanera En su primera edición Llega al mejor local Río Hablador de Guachipa Al costado del zoológico Sábado 25 de febrero, 5 de la tarde Todos a bailar con la inspiración y ritmo de Zafiro Sensual Ritmo, voz y sentimiento de Sososón de Río Y la maquinaria sanjuanera del Perú Corazón Sensual La trilogía de la cumbia sanjuanera Llega a tu local Río Hablador Al costadito del zoológico de Guachipa Este sábado 25 de febrero Junto a los jinetes Jinetes del amor De Agusto Bernardillo Y Marisol Simón Hora 5 de la tarde Preventa de entradas 30 soles Garantizan LG Producciones Iván Producciones Y Barrantero Producciones